Hola niños, ¿cómo están? Con la profesora Jesu, mi nombre es Mister. Vamos a hacer unos juegos con vasos y con papeles. Para que puedan realizar en sus casas. Nosotros lo tomamos mucho más adelante, así que para que se entretengan con la familia. Vamos a colocar un vaso, un papel y un vaso. Este es el nivel más básico. La idea es sacar el papel y que el vaso que está sobre caiga en el que está abajo. Fácil. Ahora, más dificultad, colocamos un segundo nivel. Ya con tres vasos. Entonces la idea es hacer lo mismo y que vaya cayendo uno sobre otro. Bien. Y mayor dificultad con cuatro. Si son capaces con cuatro, podemos hacerlo después hasta con cinco. Pero, muy difícil. Muy bien. Ese es el juego de hoy día. Ojalá que se divierta. Que estén muy bien. Cuídense. Cuídense. Gracias.